Gracias, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, mucho gusto y bienvenidos a la información deportiva, bastante actividad, inició la jornada del béisbol de la Liga Municipal de Primera Fuerza, hubo actividad, y es que el Tuti Morales enfrentaba al colegio de bachilleres. Vámonos con las acciones, así estaban con Wild Pitch, en la segunda entrada, en la alta, se envasaba Karim Baeza, y después, cuidado porque el mismo Baeza les dice, ahí les va, y se fue hasta la segunda, en robo, después Iván Tena conecta, sólido, batazo que va y se esconde allá en la pradera del central, va a ser doblete y con eso se trae la primera, o sea, Baeza entra a la registradora, y después Jorge Miranda, triple productor, una línea que se va pintada allá por atrás de la almohadilla de la tercera, y con eso se estaba trayendo el dos por cero, también Iván Tena entra a la registradora, y bueno, pues ahí estaba Miranda, ya en la antesala, y con ese error del Pitch era el tercera, en automático, Miranda, entra con el tres por cero cuando estaba Alex Corral como bateador, bueno, vámonos a la alta de la tercera entrada, el tercer rollo, ¿qué pasa con el Tutti Morales? Casi, pero sí llega apenas Luis Ábalos con Infigit, y se coloca en la primera, después el mismo Ábalos, se va y roba, y no puede tenerla el Chor, así que se va hasta la tercera, Ábalos ya en la antesala, otra vez Karim Baeza, conecta sólido, batazo que se va allá, hasta el central, doblete, y bueno, por consiguiente Ábalos llega a la registradora, cuatro por cero, Marco Silva, al bachillero le estaba saliendo todo, otro leñazo que se va al derecho, iba a terminar en doblete, y productor, Baeza la registradora, cinco carreras por cero, después, base por bola a Ivantena, base por bola a Jorge Miranda, la casa se llenaba, venía Alex Corral a la caja de bateo, y bueno, ahora sí que base is loaded, como dicen por ahí, saca el roletazo, se queda en el Chor, ¿qué haces? El Tutti Morales no traía ganas de jugar todavía, error, y entran otras dos a la registradora, eran siete por cero, apenas en tres entradas, pero después cuidado, porque este Seri Contreras había conectado, sólido batazo, pero se lo marcaban, faul, créalo o no, esa jugada hizo reaccionar, Tutti Morales remontó doce carreras por diez, el mismo Contreras, pitcher ganador, este mero, y caballo que alcanza, gana, y vaya de qué manera, de un siete por cero se levantó, el Tutti Morales gana, el primer encuentro al abrir la actividad de la liga municipal de béisbol de primera fuerza. Por otra parte, platicamos con Rubén Chávez, del Instituto Chihuahuense del Deporte, hubo algunas clínicas interesantes en cuanto al atletismo, a la velocidad, en Ciudad Cuauhtémoc, esto fue lo que nos comentó. Estuvimos trabajando con los velocistas, les estuvimos dando algunos tips, algunas pláticas de cómo tomar la curva, técnica, salida de blog, específicamente puntos bien, bien, bien sencillitos que a ellos les pueda ayudar más adelante en sus próximas competencias nacionales. También otra parte es ahí que vea, verdad, el interés del Instituto por parte de las autoridades de Cuauhtémoc que tenemos en el atletismo que se está desempeñando allá, hay una excelente matrícula para seguir trabajando y seguir apoyando aquella entidad donde ya atletas de ellos han sido seleccionados nacionales. Entonces eso te habla de un trabajo importante que viene desempeñando el entrenador que está a cargo ahí. Entonces es simplemente una clínica de apoyo y una clínica de capacitación de igual manera al entrenador, la cual la voy a estar tomando un servidor para que esos atletas y el entrenador se desempeñen de mejor manera. La idea es ir a todas las ciudades, cubrir el mayor número de municipios, terminando la Olimpiada Regional que son estas próximas tres semanas, estaremos empezando en coordinación con Cultura Física y retomando el nivel 1 y 2 del CISET en compañía del Sistema de Capacitación Estatal del Deporte, que es el que estamos operando directamente aquí en el Departamento de Alto Rendimiento y Talentos Deportivos. Es importante para nosotros que todo el Estado esté 100% capacitado y que todos nuestros entrenadores tengan mínimo los conocimientos necesarios para poder llevar a cabo sus actividades. En puerta, el fútbol americano en sus categorías juvenil y midget presentaron al equipo de las Águilas de la Guache a los representativos en estas categorías. En ceremonia protocolaria realizada en el Estadio Olímpico Universitario se dio a conocer a los equipos Águilas Guache, Juvenil y Midget, que tomarán acciones a partir de este fin de semana en el torneo de fútbol americano 2017 de sus respectivas categorías. El evento estuvo encabezado por el coordinador de deportes de la Universidad, Hans Flores, así como por las figuras de Eric Vargas, head coach de Águilas de la Liga Mayor, Alejandro Jiménez, seleccionado nacional, egresado de las juveniles, y el prospecto Ricardo Anchondo, quien destaca como esquinero. Cabe mencionar que estos equipos, llamados semilleros de Águilas de la Liga Mayor, son entrenados y dirigidos por el mismo staff de entrenadores que estarán en la próxima temporada de Liga Mayor. Bueno, ahí está el rol para los juveniles, se enfrentan a osos en la semana uno, y también los Midget, solamente que el 24 los juveniles y el 26 de marzo Midget. Después viene para juveniles Raptors, Coyotes, Wildcats, Leones y cerrarán ante Lobos el 13 de mayo, seis semanas y Midget, el segundo serán Teborregos también de Chihuahua, Wildcats, Águilas Doradas, Coyotes y los Raptors. Momento de irnos a las rápidas deportivas. La Liga Estatal de Básquetbol definió los precios para el juego de estrellas de este fin de semana, que a decir verdad, saldría más barato ir a ver el último estreno en la zona VIP del cine más lujoso de la ciudad con servicio al sillón reclinable, que estar a ras de duela en uno de los gimnasios más antiguos que tiene la Liga, 80 pesos en Gallopa, 120 pesos butacas, 150 butacas del primer piso y 180 y 200 pesitos a nivel duela VIP. La chihuahuense Elizabeth Cera concluyó su participación en el torneo nacional de básquetbol colegial de segunda división al caer su equipo, el South Plains College en segunda ronda ante el Seward County College. Cera fue titular, jugó 30 minutos, metió 15 puntos, cuatro triples y cuatro rebotes. Bravos de Juárez continúan trabajando de cara a su duelo de este fin de semana en Zacatepec. Yo creo que ahora estamos trabajando intensamente, yo creo que estamos haciendo bien las cosas, preparando una muy buena semana y como tú dices, no, ir a ganar partido, tenemos que ir a proponer, como el gran equipo que somos, tenemos, podemos pelear a cualquiera y bueno, tenemos que ir paso a paso, ¿no? Pasito a pasito, yo creo que que eso es lo que nos va a llevar a buen puerto, queremos llegar a Liga, estamos ahí, depende de nosotros, bueno, partido importante y creo que en esta cosa no hay ciencia, no hay que ir a ganar, hay que sumar de tres y bueno, eso es lo que tenemos claro. Hasta aquí llegamos con la información deportiva, siga al pendiente, los espero mañana.